Oraciones a quemarropa de Luis Espinal Comunismo Señor, nos da miedo este mundo que avanza hacia el comunismo. La mancha roja se extiende con el apoyo de muchos. Hoy, aquí, la religión de la materia es más fuerte, que tu religión es más viva, más proselitista. Tal vez sea mejor así. Que el comunismo crezca y de un zarpazo saque de su letargo a tu iglesia milenaria. Ante un peligro tan agudo, ¿qué significa esta iglesia de boato y de rutina? Tal vez tus pobres hallan en el comunismo aquello que tú predicaste, el hambre y la sed de justicia. Mateo 5, 6 Tal vez nosotros los hacemos ateos al mostrarles un Dios que de verdad no existe. Tal vez tienen razón al hablar de opio del pueblo porque hemos desencarnado nuestra fe. Tal vez hará falta atravesar el mar rojo para entrar en la tierra prometida. Tal vez tú, Señor, estás con ellos.